Jefferson Farfán vio el debut oficial de Paulo Guerrero con Alianza Lima con el Comando Sur y Ana Paula Consorte saca las mejores fotos en el estadio de Matute. No se podía perder la fiesta blanquiazul, la boquita Jefferson Farfán no fue ajeno al debut de su compadre Paolo Guerrero en Alianza Lima y por eso acudió a la tribuna sur del estadio Matute tal y como lo prometió cuando entrevistó a Paolo Guerrero allá en Río de Janeiro. Mientras todos se encontraban a la expectativa de ver a Paolo Guerrero en su vuelta a Matute, la cuenta oficial de Alianza Lima compartió un video de Jefferson Farfán en medio de la barra. Sin embargo, solamente cantó unas canciones y se zafó debido a que había muchísima gente que aclamaba Jefferson Farfán, pero el 10 de la calle estaba bien resguardado de todos estos guardaespaldas. Sin embargo, igual cumplió su promesa. Quien también estaba en el estadio y no pudo evitar figurar como ya la conocemos, Es Ana Paula Consorte, quien mediante sus historias de Instagram se evidenció en el estadio de Matute. Ana Paula junto a sus dos pequeños no dejaban de tomarse fotografías en el estadio. Arriba Alianza fue el pequeño mensaje que la garota posteó mediante sus redes sociales apoyando a su actual pareja Paolo Guerrero. Darinka Ramírez admite que nunca tuvo una relación sentimental con Jefferson Farfán y la envía en directa. Jefferson Farfán hace unos días admitió mediante el programa de América Hoy que nunca tuvo una relación sentimental con Darinka Ramírez, que prácticamente ellos fueron un guptime y por eso Darinka hace aproximadamente dos años le trajo al mundo a la última hija de Jefferson Farfán. Esta vez Darinka ha reaccionado mediante sus redes sociales yendo a una fiesta este último fin de semana. Lo que sorprende es que ella graba exactamente esta canción mientras los salseros no dejaban de mirarla y coquetearla. Obviamente han de saber que Darinka es la expareja por así decirlo del 10 de la calle. Amigos con derecho y todos tus despechos te los quitas conmigo. Amigos con derecho, que sea nuestro secreto, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro, canta viva voz Darinka Ramírez prácticamente confirmando que ella nunca tuvo una relación sentimental con el 10 de la calle, pero que solamente eran, como ella dice, amigos con derecho. Amigos con derecho, que sea nuestro secreto, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro, Amigos con derecho, que sea nuestro secreto, que sea nuestro secreto, que sea nuestro secreto es en quien herkes Asegú信 su Breeze común. ¡Suscrí bien! Amigos con derecho… 이것as de esteagh y se nos da Löjera, Amigos con derecho… Amigos con derecho a la nuestra derecha...